El turco Naim y Carly Jiménez son también dos figuras que se lucen en Educando a Nina. El turco, por ejemplo, se pone en la piel del palomo, un personaje muy pintoresco, integrante de la banda del bicho, quien además, en la ficción nada más, gusta bastante de las mujeres mayores. El Carly, en tanto, fue quien compuso y cantó las canciones que interpreta el bicho y además tuvo en Educando a Nina su oportunidad de probarse como actor. Si se divierten con ellos en la pantalla, imagínenselos juntos en una nota. El Carly, integrante del palomo, integrante de la banda del bicho, están unidos. Carly, ¿qué pasa? La música supera todo, acá no pasa nada. Dijimos, turco, nos pongamos las pilas, dejá el bicho, salí vos en el vuelo, y lo chupemos al piloto del vuelo que viene después con el bicho, cosas que no salgan. Y nos llevemos los galardones nosotros, nos llevemos el público nosotros. Acá te trajo el corista, acá te trajo el otro músico de la banda del bicho. Porque la Nina ya pico sola, y ahora que yo quiero picar sola. ¿Querés cobrar vuelo? ¿No es el palomo? ¿Querés tomar vuelo, palomo? Mi propia banda, mi propia banda yo quiero. Cada cual tiene su banda, vos tenés también la escuelita de cuarteto, en su momento tuvo Gintonic, no sé qué pasó con Gintonic. Sí, seguimos, seguimos. ¿Seguís con Gintonic? Sí, seguimos con la bandurria, y en cualquier momento, ahora nos estamos tirando el rock electrónico. En cualquier momento pegamos un verano y... La rompe. Si lo pudieras integrar a tu escuelita de cuarteto al turco, ¿en qué rol sería, Carly? Y yo lo invitaría a que le dé clase de, bueno, de actuación, expresión corporal, que hable, pero más que nada, el turco es una persona que tiene mucha, mucha trayectoria, mucha calle, y a los chicos le sirve mucho eso. Ahora al revés, si lo pudiéramos integrar al Carly en Gintonic, ahí te la veo más difícil, decime dónde y haciendo qué, aunque bueno, él estuvo pegado al rock y demás. Yo lo que digo es que Carly tiene un carisma único, un look único, y es igual, es más lindo que Cristian Castro. ¡Wow, Carly! Con eso me mató el primer día. Empezamos, había que romper el hielo, había que romper el hielo, y me tira, Cristian Castro, ¿de dónde salió esa? ¡Pacha que Cristian Castro! ¡Mirá lo que hizo! Un tan lequeo, ¿no? Fue una relación como rara, pero... Pero sí, ¿no? Vamos a hacer la comparación. ¡Tiene el aire! Y si pudieras tener una banda que no sea de cuarteto vos, Carly, ¿de qué tendría, de quién sería, de qué género, y quiénes serían tus coristas? Podría ser algo de rock, haría algo de blues, me gustan mucho los estilos clásicos, me gusta más el estilo clásico. ¡Gans and Rose! Mira, la bandana ya la tengo, así que me falta... Me falta estar un poco como Axel y estábamos para salir... Y coristas, hagamos de cuenta que ese grupo surge en conjunto. ¿Quiénes serían las coristas? A ver, piensen bien. Wanda Nara, para empezar. ¡De una! ¡De una! Porque ahí nos aseguramos el quilombo, el Twitter, explota. A nivel vocal estamos al horno. No, Wanda Nara y Italia aparte, ganamos Italia. Vamos directamente a laburar Italia. Es más, que ella maneja los contratos, que ella firme los convenios de la banda, ¿o no? Y ahí empezamos con toda la pelotera, ¿no? ¿Cómo se llaman las...? Las futboleras. ¿Cómo se dice? Las botineras. Las botineras, peloteras, le digo. Y otra, así que vos decís, esta tiene que estar... A ver, ya tiró Wanda Nara el turco. ¿Vos, Carly, a quién pondría? Una Vicky Chipolitaquis, entonces, como para que sea... Pía pulenta, pulenta esto. No, no viene, no pamos ni para tomar envirnos. Ustedes están pensando en otra cosa, que si ponen ese tipo de mujeres decoristas, se van a terminar abriendo, van a hacer su propio grupo y los van a dejar en banda a ustedes. Nos cagan, ¿sabés que nos cagan al toque? No lo habíamos pensado eso. ¿Qué hace? Le va a ganar y te le pedí. ¡Ay, Palomo! ¿Qué mer... Se me ha asustado, mentira. ¿Qué se me ha asustado, Palomo? ¿Pero por qué? Tan feo vuelto. Contame una cosa, Palomo. Ahí te veo muy cerca de Mecha y demás. ¿Cómo eras vos con la mamá de tus amigos? En épocas mozas, ¿no? Ahora que vas a ser un padre y demás, ¿no? Que ya estás apalomado en sexo. Yo siempre tuve una debilidad con las niñas, así que siempre me gustaron un poquitito más chicas que yo. Así que las madres no las mirabas, mirabas las hijas o las hermanas de tus novios. Yo tenía 18, andaba con una de 16. Tenía 25, andaba con una de 20. Y después me fui al carajo con Emilia, pero ya estamos parecidos. ¿Se hace equiparar? ¿Ya no hay delito? ¿Ya no hay delito? No, pero la conocí a los 18 años, era mayor. Ah, bien, bien. No, tienes perfecto. Hasta me acuerdo el día que me lo contó. Ah, mirá vos. De rey. Mirá vos. No, y a vos, un amor de verdad. No, no, fue algo que al principio también a mí me parecía raro, ¿no? Pero bueno, pero... ¿Viste cómo son esas cosas? Te pegan. Un plechazo. Te pegan en el coco y te pegan, qué sé yo. Y se supo, Carly, que va a ser papá de una nena. Vos decís que esto es una venganza que viene de arriba, que le tenía que tocar a una nena. Hasta Gina creo que se va a llamar. Gina, Gina Sibara. Y claro, pero... El karma es una cosa jodidísima. El karma, todo. Aparte, la mujer que tiene que es un bombonazo, ya la ve en 4G, ¿cómo se llama la radiografía? En 5D. En 5D la ve, 4G. En 5D la ve que es hermosa. Olvidate, la va a pasar como el culo. Ya cuando tenga... Ya salí con un revólver a buscarla. Y además, ¿qué pudiste ver en la eco? ¿Es más parecida o viene más? La boca tiene mía. Y después tiene toda la carita, así el botoncito de EMI. Vamos a ver si el señor tanto que dice, de la tonada, que hace de Palomo y demás, aprendió algo de cuarteto. Vamos a hacerles algunas preguntas. A ver, Turcon ahí, alias Palomo no educando a Nina, 4 grupos cuarteteros, mencióneme. Panda 21, La Barra, La Mona Jiménez, y al Carlin Jiménez. Un integrante de Chévere. Me cagaste. Conozco a la Pepa de La Barra. ¿Hincha de qué era Rodrigo? ¿Qué equipo era? De Coches, del Pirata Cordobés. Por favor, Chévere Rodrigo. Lo he conocido mucho, le he hecho muchas notas. Un grande Rodrigo. Nosotros viví en Videomatch. ¡Bien, Rodrigo! Vamos a arrancar. Programa Aquí Córdoba. El conductor es Pichuqui Mendizábalo. Hola, país. Estamos en Aquí Córdoba. El primer programa federal de la televisión argentina que se emite desde Tele 8, desde aquí, de Córdoba. ¿Cómo se vive este éxito rotundo y con una comedia tan familiar, tan importante? Siempre tuve suerte de estar en lugares muy copados. Se me dio, tengo ese astral. Pero esta vez fue algo increíble porque quién iba a pensar que iba a pegar tanto teniendo, aparte, todas estas series que vienen de afuera, porque ahora todos tienen un acceso. Ya no es como antes. Netflix, DirecTV, tenés por todas partes. Netflix tiene una serie que sale 5 millones de dólares, el capítulo, contra una serie nacional con todo el esfuerzo. Pero la verdad que se suple con mucha creatividad, con mucho carisma, porque, bueno, Griselda es tremenda. Tocar estas canciones que han pegado muchísimo en toda la gente, pero más en los niños, es impresionante. Yo voy a tocar a San Juan, a Tucumán, a La Rioja, y ahí en la puerta del hotel o en la puerta del lugar donde tocamos, no pueden entrar porque son lugares que tocamos para las 12 de la noche, no pueden ingresar, pero hay un montón de niños de 9, 10 años y yo creo que ellos son el pulmón del éxito de Educando a Nina. Amor, 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 la noche es larga si no es con vos, cuento cada minuto que no podemos vivir los dos. Amor, 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 es imposible llegar al sol y no quiero pasarme la vida extrañándote. ¡Gracias!